Convirtiendo la oscura en claridad, Josefana va, por la costa va, con un sol en su cartilla de enseñar, Josefana va, por la costa va. Aquí Nicaragua Libre, 20 de julio de 1979, la libertad tuvo hoy... El 19 de julio de 1979, el pueblo nicaragüense conquistaba su libertad, atrás quedaban 50 años de oprobiosa dictadura, sin embargo, el camino apenas empezaba. Somoza había asumido la miseria y la ignorancia a más del 90% de la población, el analfabetismo superaba el 63%, en ese momento, daré inicio a la preparación para la primera gran tarea de la revolución. Convirtiendo la oscura en claridad, Josefana va, por la costa va, con un sol en su cartilla de enseñar, Josefana va, por la costa va, comandante de una escuadra cultural. Ella es Gloria, actualmente trabaja como maestra, formó parte de los más de 115 mil jóvenes que el 23 de marzo de 1980, emprendieron la realización de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Algo muy importante, verdad, que nos llevó lo que fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, era, por ejemplo, irnos de la ciudad al campo, a convivir con lo que era el campesinado, aprender de lo que en el caso a veces en la ciudad uno no domina muy bien, como era hacer tortillas, como era ir al río a lavar la ropa, estar conviviendo con la familia del campo, a la que uno llegó a querer como su segunda familia, fueron algo muy bonito, verdad, en mi caso yo me fui escondido de mis padres, mis padres se oponían a que yo fuera a alfabetizar porque estaba mucha bala, pero pudo más mi conciencia. Sí, estuve escondido, pero a los 22, al mes tal vez, de estar allá, llegó mi papá y mi mamá a verme y ya estaban contentos ellos, felices, porque yo estaba sirviendo a la patria. La Cruzada Nacional de Alfabetización se da por una revolución, una revolución que estábamos en ese momento, que acabábamos de triunfar y que mi padre había participado, verdad, entonces, y todo el mundo, digamos, acá en Nicaragua, estaba la efervescencia, como podríamos llamar, y fue muy bonito ir a participar. El caso de Gloria no es un hecho aislado. Como ella, otros y otras jóvenes se integraron a un ejército nuevo, llamado Ejército Popular de Alfabetización, EPA. Iban armados de cuadernos, lápices, cartillas, con un uniforme, un pantalón azul, una cotona gris, una escarapel en el pecho, una mochila llena de esperanzas y un corazón palpitante dispuesto a dar fin a siglos de ignorancia. Mi problema era este, de que yo le decía a mi mamá, quiero ir alfabetizar, y ella me decía, no estás yendo, no estás yendo. ¿Por qué? ¿Por qué te decía que no ibas? Porque me estaba, en primer lugar me decía, van con el poco varones, van al monte, me decía, no saben ni para dónde van, y vos no estás yendo. ¿Y ella creía que era malo que fueran con los varones? Sí, ella creía que era malo. ¿Por qué se imaginaba ella? Bueno, de que en primer instante se imaginaba ella lo que le decía a la gente que íbamos a venir panzona. ¿Cómo? ¿Que íbamos a venir panzona? Entonces yo le demostré lo contrario de eso, haciendo esto, viniendo al colegio, y entonces ella trataba de darse cuenta, y venía aquí a observar, a ver si era que yo estaba aquí, y pues por supuesto que ella me encontraba, entrenando dentro del auditorio. Estoy muy feliz, son dos hijas mujeres. ¿Y a dónde se van? A Muey de los Mueyes. ¿Y qué piensa usted de que se vayan? Pues yo estoy muy contenta, estoy feliz porque van a enseñar pues a los campesinos, y así mismo ellas van a aprender de ellos también. ¿Es la primera vez que se separa de ellos? Primera vez que me separen. Pues estoy muy emocionada, estoy a punto de llorar, pero me estoy deteniendo. Estoy bastante orgullosa de que todos mis hijos puedan participar en la alfabetización. ¿Tienes otros hijos que van a participar? Tengo seis hijos, tuve seis hijos. Mi hijo mayor me lo mataron en la guerra, y actualmente tengo cinco hijos, cuatro varones y una mujer. Esperamos que regresen sanos y que vayan bien. ¿Y qué crees de esa experiencia de tenerlos largos, pues, ahora que se van? Es difícil, creo, para toda madre, porque todos sentimos la desolación, pero a la vez nos sentimos orgullosas, porque creemos que es un deber cristiano para todos nosotros participar en esto y que nuestros hijos puedan enseñarles a los que no saben. Desde antes del triunfo revolucionario, un equipo de trabajo del Frente Sandinista de Liberación Nacional habían elaborado un anteproyecto de alfabetización, que sirvió como punto de partida para la planificación de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización de 1980. Para poder ubicarnos en esa importancia y relevancia hay que remontarse a la gesta de Sandino cuando tomó la decisión de alfabetizar a Pedro Altamirano. Hay que recordar el planteamiento de Carlos Fonseca cuando se entrenaba a la guerrilla para enfrentar la lucha armada que también señalaba y había que enseñarles a leer. Entonces ha habido un compromiso de parte del Frente Sandinista en su historia, del sandinismo como tal, de la preocupación por la educación. ¿Qué es lo que percibís en 1979? Nomás asumís el gobierno, te encontrás con un 52.6 de alfabet en este país. Pero eso ya lo conocía la guerrilla, porque la guerrilla estuvo vinculada con los campesinos, con los obreros agrícolas, con la gente humilde, con la gente campesina. Y obviamente eso fue un compromiso que se adquirió durante la lucha insurreccional y se cumple, pues, iniciando un 23 de marzo. Pero para llegar a ello, este 23 de marzo, que se inicia la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, tuviste previamente que organizar todo. La Gran Cruzada Nacional de Alfabetización logró disminuir el analfabetismo hasta el 12%. Sin embargo, el proceso no quedó ahí, ya que fue acompañado de continuación y articulación académica. Y no nos quedamos ahí, pues, inmediatamente, que alfabetizamos, continuamos con lo que en ese momento llamamos colectivos de educación popular, que era una forma de darle continuidades para que la gente no solo se quede alfabetizada, sino que culminara algunos estudios. Y en esa época determinamos la batalla por el cuarto grado. Una batalla que nos permitiera alcanzar, a través de los colectivos de educación popular, alcanzar ese cuarto grado que permitiera un afianzamiento y no un retroceso en términos del conocimiento y la práctica que se había tenido entre la alfabetización. Y todos van a estar cinco meses completos, que es el tiempo que dura la alfabetización. ¿Cuánto tiempo se han preparado? Vienen preparándose desde diciembre. Intensamente, a través de marchas, ejercicios físicos, seminarios de formación pedagógica y política, han tenido una intensa preparación que ha estado a cargo de la juventud sandinista 19 de julio. Te imaginas esa juventud heroica, dejándolo todo para participar de este proceso tan hermoso, tan lindo, porque no eran maestros los jóvenes, eran nada más jóvenes con deseo de enseñar a leer y escribir, con deseo de cumplir esa misión que nos encomendaba en ese momento, que era necesaria en ese momento. Acompañados, claro, de maestros, maestros jóvenes, maestros adultos, de maestros cubanos también, de personas solidarias internacionales que habían venido a Nicaragua a apoyarnos. La juventud sandinista y la juventud en general, la juventud de Nicaragua, tuvo esa misión que la cumplió tan heroicamente, en la cual perdimos vidas. Y honor y gloria a todos esos jóvenes que perdieron su vida cumpliendo una misión tan importante como era la de enseñar a leer y escribir. En el camino de tan gran hazaña cayeron asesinados 59 alfabetizadores. Igualmente, la guerra de agresión dirigida por los Estados Unidos trató de desarticular el modelo educativo que nació a partir de la gran cruzada nacional de alfabetización. Destruyeron colectivos de educación popular, asesinaron a maestros populares, porque el objetivo de ellos no era, como se señalaba en su momento, y como lo señalan hoy, liberadas en Nicaragua, de qué, pues si nosotros la estábamos liberando de la pobreza, de la miseria, la estábamos liberando en ese momento del alfabetismo. Pero bueno, es la mentalidad de aquellos que no piensan en el pueblo, sino en sus intereses personales. Y así, pues, es la historia, ¿verdad?, que se escribió en esos seis meses, ¿verdad?, que culminó el 23 de agosto, donde nosotros entregamos. El hecho de haber realizado la cruzada nacional de alfabetización en los idiomas de español, misquito, inglés y sumo, fue reconocido por la UNESCO, Agencia de Naciones Unidas, que otorgó a Nicaragua la medalla Nadesca Cruzcaya, el año de 1981. Que hoy, 23 de agosto de 1980, podemos afirmar con seguridad y orgullo que la tarea que nos fue asignada desde los primeros días de la victoria ha sido culminada. Y en nombre de todos los combatientes de la alfabetización, decimos a la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a la Junta de Gobierno, al pueblo de Nicaragua y al mundo, ¡hemos cumplido! Después de 16 años de gobierno neoliberal, el analfabetismo volvió a campear en Nicaragua. Es así que en la nueva etapa de la revolución, la alfabetización volvió a ser una tarea primordial para el pueblo. Esta vez, se mezcló el aprendizaje de las y los primeros alfabetizadores con la juventud de esta época. En ese momento, la generación de los 80 lo hizo con un solo compromiso, dar todo sin esperar nada a cambio. Y creo que esta generación que ha acompañado al comandante presidente Daniel, a la vicepresidenta, a la compañía Rosario, en el gobierno de reconciliación y de la nacional, desde nuestro modelo cristiano, socialista y solidario, a partir del 2007, hemos acompañado todos esos procesos de alfabetización. Esta Cruzada Nacional de Alfabetización fue una muestra y seguirá siendo una muestra de amor al prójimo, pero también de voluntad política. Porque si recordamos la Cruzada Nacional de Alfabetización, recordamos al Frente Sandinista. Si recordamos la Cruzada Nacional de Alfabetización, recordamos la solidaridad permanente de Cuba, de Fidel y de Raúl, quienes nos han dado el acompañamiento permanente con asesoramiento pedagógico, técnico, para que los nicaragüenses podamos salir de esa herencia mala, malgastada de los gobiernos neoliberales y que se fue reduciendo el índice del alfabetismo solamente con el trabajo y la voluntad política del Frente Sandinista. ¿Y qué es lo que se quiere en este compromiso? Que una vez que reducimos y nos declaran territorio libre al alfabetismo nuevamente, el compromiso del gobierno sandinista, del gobierno comandante de Daniel, de Copiola Rosario, es no volver a hacer otra Cruzada Nacional de Alfabetización. Y por eso es que impulsamos las tareas y que hoy miran las diferentes modalidades educativas que tenemos para darle oportunidades a todos los nicaragüenses para prepararse y estudiar. Y le demos continuidad con el Yo Si Puedo Seguir, y luego con Educación de Jóvenes Adultos, luego con la Secundaria Rural, con la Batalla por el Sexto Grado, ahora con la Primaria a Distancia, todos los esfuerzos que hacemos para evitar volver a hacer Cruzada Nacional de Alfabetización en este país. Y en este sentido hemos restituido el derecho a la educación, hemos restituido ese derecho humano, como es el hecho de poder aprender el ir a escribir, y que obviamente hemos fortalecido este modelo de participación, de responsabilidad compartida, y obviamente buscando la paz, la tranquilidad y el desarrollo del país. Cuando se da la primera alfabetización luego de tanto tiempo con los alcaldes sandinistas, podríamos decir, en 15 cabeceras departamentales, cuando el programa Yo Si Puedo, de la compañera fallecida, ¿verdad? Leonela Reyes, Relly, vino y me volví a enamorar del proyecto, porque en términos de tres meses uno podía ya aprender a leer y a escribir. Entonces, así mismo me volví a integrar al Yo Si Puedo, estuve en Somoto, estuve en San Juan de Nicaragua, luego me integré al Sandino 2 los días domingo, que estaban en el Ramírez Goyeno, allí era secundaria que se sacaba de primero, segundo, tercero, cuarto, y quinto se daba solito, se sacaba en términos de tres años, lo que es la secundaria a distancia. Ha sido un proyecto que solo este gobierno, solo el comandante Daniel y la compañera Rosario, ha visto que puedan muchos compañeros reivindicarse en sus estudios para que así tengan más apropiación de defenderse un poco mejor, porque ahora el que no estudia es porque no quiere realmente. ¿Por qué? Porque los estudios se sobran, hay muchas facilidades, no hablemos de los 16 años, que si no pagabas tu mensualidad, tus libros, tus boletines, esto y lo otro, no podías estudiarte, sacaban del colegio, de las secciones de clases. Hoy en día no tenemos todo eso. El reto es vigente, la mística, el espíritu y la convicción revolucionaria que inspiró a la primera cruzada nacional de alfabetización es el mismo. En estos nuevos tiempos, el pueblo nicaragüense se mantiene firme en su decisión de seguir convirtiendo la oscurana en claridad. Avancemos, brigadistas, cuyos hilos de incultura caerán, levantemos barricadas de cuadernos y pizarras, vamos a la insurrección cultural.